Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos se va a estrenar una nueva serie animada que va a ser visible no solamente en el canal Boeing en España que reemplaza al desaparecido Cartoon Network España del cual este año se van a cumplir ya 10 años de su desaparición en España sino que también a través de la plataforma de streaming HBO Max precisamente y bueno, esta serie se llama Batwills y como dice aquí el título los ayudantes de Batman ahora tienen ruedas, bueno un nuevo escuadrón de superhéroes llegan para luchar contra los villanos de Gotham City o sea ciudad gótica como se le conoce en español, solo Batwills y ya se pueden ver seguir sus aventuras ya en los ya mencionados en la ya mencionada plataforma y en el ya mencionado canal de televisión por cable infantil y juvenil y bueno, pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Batman, Robin y Batgirl o sea Batichica como se le conoce en su versión en Latinoamérica ya poseen unos nuevos aliados y además divertidos capitaneados por VAM o sea el Batimóvil porque son los Batwills un equipo de coches de todo tipo que fueron creados por la Bati computadora para defender ciudad gótica o sea Gotham City como se le conoce en su idioma original y bueno este joven escuadrón afronta todo tipo de aventuras al tiempo que van aprendiendo lo que significa trabajar en equipo y también crecer y bueno, los cuatro integrantes de Batwills son Vivi, una motocicleta Red que es un automóvil deportivo, Batwing que es un avión y BAF que es un monster truck o camión monstruoso teniendo a VAM o sea el coche Batimóvil como su líder y bueno la serie de animación, la serie animada Batwills está producida por Warner Bros. Animation en colaboración con Super Drop Studio y es una perfecta mezcla de los elementos que apasionan a los más chicos y también mucho a los adultos, los superhéroes así como los coches y la tecnología que hace que estos mismos automóviles autónomos con superpoderes y cada uno con su propia personalidad y bueno, trabajan en estrecha colaboración contra los villanos para defender la ciudad y bueno, los Batwills también tendrán que enfrentarse a los malos con forma humana y también a otros coches que quieren acabar con Gotham City o sea ciudad gótica y bueno, el público objetivo son los niños de edad preescolar pero seguro que todos los fanáticos al mundo automotor como yo por ejemplo van a disfrutar de la andanza de los Batwills y bueno, la serie animación quiere que además aparte de entretener y emocionar con su aventura los niños aprendan el valor de la confianza en sí mismos la amistad y el trabajo en equipo y es por eso que Warner Bros. Discovery Global Consumer Products lanzará bastante pronto una línea de productos para que tanto niños como también adultos como yo por ejemplo que también no solamente me gustan los automóviles también me gustan los superhéroes puedan seguir disfrutando del universo Batwills más allá de la pantalla las aventuras de los Batwills ya se puede seguir a través del canal de televisión ya antes mencionado Voin y de la también mencionada plataforma HBO Max y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno